¡Vamos a rantear! 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 Ayer va a volver los marajes No nos olvidemos No nos olvidemos nuestra tradición y raza Ayer no nos olvidemos Siempre va en la punta, siempre goza tu vida Que la vida solamente es una Te lo digo yo Seguite, seguite, seguite Seguite, seguite, seguite Ay, ay, ay Mira como lo goza mi viento allá atrás Seguite, seguite, seguite Seguite, seguite, seguite Seguite, seguite, seguite Ahí No nos olvidemos Maestro Rubí, ¿verdad? Ay, ay, ay No nos olvidemos nuestra tradición y raza Ayer no nos olvidemos Suéltalo allá, la suéltalo Seguite, seguite Seguite, seguite Guay, seguite Seguite No nos olvidemos Ayer no nos olvidemos No nos olvidemos No nos olvidemos ¡Vamos! No nos olvidemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!